El mundo privado El público y las personas Hoy, existen empresas que se destacan por convertirse en modelos a seguir Que adoptan una verdadera visión de futuro Y hacen suyas las prácticas que Chile necesita Prácticas sostenibles que involucren a la comunidad Que adopten un compromiso tangible con el desarrollo de sus trabajadores Y cuya utilización de los recursos naturales sea respetuoso y eficiente La Cámara Chilena de la Construcción promueve las buenas prácticas empresariales Y el hacerse cargo de los impactos sociales, ambientales y económicos que se generan Son estas las empresas que se convertirán en el modelo a seguir por sus pares Hoy destacamos a aquellas empresas cuya visión estratégica está basada en la sostenibilidad Y que pensando en el futuro, se convierten en las Empresas Sostenibles 2018 Bueno, además de una serie de herramientas que pone a disposición de sus socios Para que integren en sus empresas una gestión responsable El gremio entrega el premio Empresa Sostenible Cámara Chilena de la Construcción Desde el año 2004 Con el propósito de promover las mejores prácticas de gestión empresarial Entendiendo a las empresas no solo como una unidad de negocio y generadoras de empleo Sino también como actores sociales relevantes del desarrollo sostenible de nuestro país El jurado a cargo de la evaluación de las empresas en esta versión 2018 Estuvo presidido por José Ignacio Amenábar Montes Vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción E integrado además por la señora Jimena Abogavir, fundadora Casa de la Paz Señora Margarita Ducci, directora ejecutiva de Red Pacto Global Chile El señor Pablo Allart, decano de la Facultad de Arquitectura y Artes De la Universidad del Desarrollo Y también por los consejeros nacionales Lorenzo Constanz, Enrique Loesser y Jaime Danús Ahora corresponde la entrega de los premios en las categorías Otras Empresas y Gran Constructora Invitamos al Ministro de Obras Públicas, don Juan Andrés Fontén Y al Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, señor Sergio Torretti A subir al escenario para entregar este premio Categoría Otras Empresas La empresa distinguida en esta categoría Se caracteriza por contar con un ambicioso plan de trabajo Que promueve políticas, planes y acciones Que buscan mejorar la calidad de vida de sus colaboradores Estableciendo un diálogo social con su sindicato de trabajadores Logrando de esta manera acuerdos que elevan el nivel de satisfacción de ambas partes Empresa y trabajadores En materia ambiental comunitaria Han ejecutado un proyecto de reutilización de residuos orgánicos en la comuna de La Pintana Innovando e impulsando proyectos de generación de energía eólica De valorización de residuos, entre otros Además, cuenta con un modelo de integridad corporativa Asociado a sus grupos de interés Basado en tres pilares Seguridad vial, ecoeficiencia y personas El premio Empresa Sostenible Cámara Chilena de la Construcción 2018 En la categoría Otras Empresas Es para Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. Recibe el premio en representación de la empresa Los señores Eduardo Larrave Y Miguel Ángel Carrasco Premio Empresa Sostenible Cámara Chilena de la Construcción 2018 En la categoría Otras Empresas Es para Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. Eduardo Larrave Y Miguel Ángel Carrasco Representantes de las Empresas Están recibiendo de manos Del Ministro de Obras Públicas Juan Andrés Fonten Y del Presidente de la Cámara Chilena De la Construcción Sergio Torretti No 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 Gracias por ver el video.